Constantes son los trabajos de supervisión que se realizan en el mercado Rafael Hernández Ochoa de Cozoleacaque, Veracruz, debido a que se ha estado trabajando con el desasolve de drenaje en este punto, ya que las lluvias han ocasionado encharcamiento en diferentes puntos de este centro de abastos, a causa de la gran cantidad de desechos que asolvan la red de drenaje. Claro que sí, ya los drenajes ya estaban tirando el agua, entonces, perdón, los registros estaban tirando el agua, entonces ya tuvimos que tomar cartas en el asunto, no ya para desasolvar todo eso, porque pues ya ve que las ratas y todo eso llevan mucho desperdicio a los registros, y es lo que se tapan y es lo que provocan que se, aparte de que se tapen y haya malos olores y todo eso, entonces ahorita lo más prioritario en el mercado, pues son los desasolves de drenaje. Por otra parte, la regidora encargada de la Comisión de Mercados mencionó que a pesar de que se construyó un domo para el bienestar de comerciantes, ellos insisten en permanecer en la parte frontal del mercado. Pues más que nada ha sido una batalla, una batalla con los vendedores porque se les exhorta a que tienen que estar en el domo, pero pues como todo comerciante, que porque pues están un poco bajas las ventas y que quieren estar enfrente de lo que es el mercado, entonces ahí hemos tenido ciertos problemitas. Pues se tomó un acuerdo tanto nosotros como regidor y la directiva de la Unión de Locatarios, en que tomen sus lugares y si no, pues lo vamos a sentir mucho, pues suspenderles de que vayan a vender al mercado. ¿Por qué? Porque se les hizo un espacio, porque peligran por los vehículos, tanto peligran ellos como los ciudadanos que acuden a hacer sus compras al mercado.